¡Quién guía! ¡Adiós, a la mafia, a la mafia, a la mafia. Estoy muerto, ya no siento Palabras en un papel que dicen al conocer Ayer me dejé vencer, ayer caí en tu poder Toda mi vida por el retrete y loco de remate Agotando oportunidades, perdí combate tras combate Nada tiene sentido Y me pido todo Se va a la mierda Sin motivo Y otra noche en este país Pero estoy también aquí Rascando mi cicatriz Me confunde la matriz Esta madre puta Y esta de puta madre Me siento el rey del mundo Pero es una cochambre Y no puedo salir de este bucle Me enloquece este gozo culpable Es dura la condena agradable Que me tiene colgado de un cable Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Pero no puedo Quiero seguir aquí Pero me muero Voy buscando nada En este vaso Encuentro la paz En cada trago Y vivir borracho Y morir borracho Y morir borracho Y va a la mujer Gracias.